Hola, soy Aitana, tengo 27 años y soy de España, de Madrid. Hola, soy María Eugenia, tengo 27 años y soy de España, de Sevilla. Pues hicimos la carrera de fisioterapia en la misma uni. ¿Cómo hicimos allí? En la Universidad Europea de Madrid, ya hace bastante tiempo. Pues fue porque yo estuve mirando el año pasado la visa Worker Holiday y cuando me empezó a coger la curiosidad de ir a Australia, yo conocí a Bea, que vino con Dingos, y empecé a ver que en sus fotos estaban etiquetados de Dingos en todos lados y demás y dije, ¿qué es esto de Dingos? Entonces entré en la página web de Facebook y contacté con vosotros y me pusieron en contacto con el asesor y ya pues empezamos a hablar, Skype y demás y nos convencí de venirnos. En un clicky además. En un mes está hecho todo. Sí, estamos trabajando. Yo en mi caso ahora mismo trabajo en un spa, haciendo masajes relajantes y tratamientos de belleza. Yo he trabajado en el spa, igual con ella. Empezamos allí de hecho las dos, trabajando haciendo masajes, porque para nosotros era fácil. Y luego las dos tenemos en casa una camilla y hacemos los tratamientos de fisioterapia privados a la gente que nos contacta a través de Facebook, de los grupos o gente de Dingos que viene mucho y les hacemos tratamiento de fisio en casa, con descuento. Montarlo por tu cuenta es muy fácil. Es buscar la camilla, que la encontramos en Gumtree. Buscas la camilla y la compramos y ya está. Material no nos hacía falta tampoco mucho, alguna crema o aceite. Yo compré agujas de punción seca y fue meternos en los grupos de españoles en Gold Coast y españoles y latinas en Gold Coast en Facebook y anunciarnos allí cada equis tiempo, publicitarnos en un grupo de WhatsApp también y la gente que nos conozca. Y ya pues nos iban hablando. Oye, que cuéntame un poco cómo va esto y hicimos las citas con ellos. Bastante fácil, la verdad. Totalmente. Cien por cien. Cien por cien. Con lo bueno y con lo malo, cien por cien. La palabra lo dice, experiencia. Yo diría que Vingos, bueno, todo el mundo dice familia, pero para mí sobre todo es la sensación de protección. Es como que realmente sí que es tu familia sin serlo. O sea, la protección que te da saber que tienes gente aquí que te puede ayudar en absolutamente todo lo que te pase es una seguridad necesaria totalmente. Sí, yo pues como dice el donato, me dice familia y va todo muy unido. Yo diría que compañía, igual. Porque incluso aunque no sea para ayudarte, que lo van a hacer igual, simplemente pues te hacen compañía, estás con alguien, estás contento, estás feliz. Tienes a Dios como tener muchos amigos. Esperarte, en plan, puedes contar con ellos para lo que quieras. Así que, ya está, ya está. Gracias por ver el video.